hola soy david de mares vellar y hoy os voy a presentar de nuevo un piso de estos que enamoran por sus vistas estamos ubicados en mataron en la zona del rengla y es un magnífico piso con unas vistas espectaculares espero os guste bien pues vamos a vamos a visitarlo bueno solo entrar la primera impresión como podéis ver ya es impresionante ya que disponemos de un amplio salón comedor con una cocina integrada con isla central y salida a la terraza con unas vistas panorámicas orientación barcelona con el mar siempre 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 presente y la montaña evidentemente aquí tenemos toda la zona de la de las arroladas prelitorial pero el litoral con vistas al castel de burriac a la creo de montcabré y al final todo lo que es la skyline de barcelona que hoy no se ve muy bien porque tenemos la nube de polución encima de barcelona su terraza una terraza amplia para poder poner una mesa unas sillas poder comer aquí viendo las pistas al mar los barcos por la noche se ven todos los cruceros unas vistas magníficas al mediterráneo el balcón también o sea la terraza se alarga con un balcón queda todas las habitaciones tienen tienen salida o tienen vistas a este balcón vemos otra perspectiva de este magnífico salón comedor equipado pues con lavavajillas panelado con nevera y congelador panelado con la isla central con su campana extractora también tiene horno y microondas y aquí unos armarios para las chaquetas aquí en la entrada pues vamos a ver la zona la zona de noche vale bueno entrando a mano izquierda tenemos la habitación de lavadero habitación de máquinas para poner lavadora secadora y otras otras otros utensilios de limpieza etcétera tenemos la primera habitación con su armario empotrado con ventanal todos con la misma orientación barcelona aquí con vistas al mar tenemos la presión esta persona que se ve fuera es corredera o sea que podemos sacarla de aquí delante si nos interesa vale el piso está climatizado por aire acondicionado por conductos con bomba de frío y calor en armarios empotrados segunda habitación también con sus armarios también con sus vistas al al mar otra vuelta y tercera tercera habitación esta es más amplia sería doble también con su armario empatrado también con sus magníficas vistas delante de esta habitación tenemos el baño común un baño completo común para las habitaciones que no son suites con su ducha mueble lavamanos y váter y entramos a la zona de la suite principal es la cuarta habitación tenemos un espacio destinado a vestidor con cuatro cuerpos de armario tenemos el baño combate vive todo lo que es el mueble lavamanos y la y la ducha y para acabar la zona de cama para poner la cama en la en la suite también con acceso está así directo a la terraza desde aquí comunicaríamos con la terraza principal como hemos explicado en un principio pues vamos a ver ahora la piscina bueno y ya estamos en la zona de la piscina que es impresionante como podéis ver tenemos unas vistas panorámicas a todo el mar desde la misma piscina podemos estar bañándonos y viendo pues todo el mediterráneo puerto de matar o un lujo y también disponemos de esta zona infantil con sube y baja y un pequeño tobogán para el disfrute de los de los más peques bien pues ahora vamos a ver lo que es la zona de parking tenemos esta plaza en la plaza que veis aquí con número 49 y después también tenemos esta segunda plaza la 50 y detrás el trastero vamos a verlo un trastero muy amplio totalmente de áfano justamente detrás de la plaza de parking bien pues espero que os haya gustado ya habéis visto que es un piso con unas vistas al mar espectaculares y ya sabéis que todo el equipo de mares mellar como siempre estamos a vuestra disposición para ayudaros en cualquier gestión al respecto vale un saludo